Bueno familia, acá un video super rápido, vamos a hablar de la memoria RAM virtual Pero en este caso de celulares Huawei, el cual lleva como nombre Memory Turbo o Turbo Memory Que sería memoria pues más amplia, pero esto lo vamos a hablar a continuación Entonces familia, si es la primera vez que ves uno de mis videos, los invito a dejar tu like, suscribirte en el botón rojo Y ahora sí, les doy la bienvenida a este canal, Analista Tech Un canal de tecnología completamente diferente al resto Ahora sí, comencemos Cada vez más marcas de celulares están implementando esto en memoria RAM En Xiaomi tenemos la función que es expandir memoria RAM En Oppo tenemos la misma función, en Vivo tenemos la misma función En Samsung tenemos esta función que lleva como nombre RAM Plus En sí, en todas las marcas se están implementando esta función Pues en Huawei a través de software, en los dispositivos que le vaya llegando Harmony OS Este sistema operativo nuevo de Huawei Pues automáticamente también vamos a tener la capacidad de aumentar 2 GB de memoria RAM Pero esta función se llama Memory Turbo Turbo Memory que prácticamente es lo mismo que todos los que están haciendo en otras marcas Pero con diferentes nombres Digamos que es lo mismo de convertir almacenamiento interno en memoria RAM virtual Pero con otro nombre, así para que les quede muy claro Realmente esto es un poco útil pero para la parte de multitarea y para la parte de rendimiento muy pero muy poco Pues acá en una etiqueta te dejo la verdad sobre la memoria RAM virtual Que muchas marcas nos están engañando simplemente por marketing Pero este video simplemente es para informarles Que no se sorprendan cuando en los celulares Huawei vean esta función de Memory Turbo De aumentar memoria RAM virtual Cuando le vayan llegando actualizaciones de Harmony OS Entonces familia, eso sería todo por este video Regálame tu like, te suscribes en el botón rojo Y ahora sí, familia Analista Tech Nos vemos en otra ocasión Chao, chao